Y ahora tenemos a Antonio Crauferito, que lo vemos aquí con guante arreglado. Antonio Crauferito ha estado usando guante descocido, guante arreglado, como vemos en estas fotos. Pero hace 8 meses, cuando enfrentaba a David Avanesian en plena pelea, la referee descubrió algo. Antes de empezar el round 6, descubrió que los guantes de Antonio Crauferito tenían unos agujeros. A propósito, para meterles algo por ahí, la referee en esta pelea de hace 8 meses pidió tiempo. Y llevó a Antonio Crauferito hacia la esquina para hablar con su equipo. Para decirles que por favor le pusieran los guantes de reemplazo. Ya que en cada pelea, se escogen 2 pares de guantes. En caso que le pase algo a un par, se usa el otro par. Pero el equipo Team Antonio Crauferito dijo, No tenemos otro par. Nunca escogimos un segundo par. Es el único que tenemos. La referee recibió órdenes de la comisión para dejar continuar la pelea. La pelea continuó y Antonio Crauferito casi manda a su rival hacia el otro mundo. El pobre David Avanesian quedó tirado ahí. Tuvieron que revivirlo. Pero después de haberse levantado, fue ante el juez. Caso que hasta la fecha no se ha resuelto. Sigue bajo investigación y llevaron como evidencia los guantes. Que se muestran aquí. Los guantes de Antonio Crauferito. ¡Miren ese boquetón! Y esta no fue la última vez que Antonio Crauferito usaba guantes de tepito. Guantes defectuosos. Guantes comprados en el sobre ruedas. Miren otras peleas en donde Antonio Crauferito también usaba guantes con un agujero. Guante descosido. Guantes cargados con algo que no sabemos. Pero guantes para noquear. Cuando enfrentó a José Benavides. Boquetón que se le ve también. Y aquí vemos cuando enfrentó... Ah, perdón. Esta no. A ver. Bueno, a ver. Espérame, 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 espérame. Ok. Entonces, estamos diciendo que traía guante descosido. Trae el Antonio Crauferito. Vean cómo le dejó la cara al pobre Spence. Igual que el Margarito. Le dejó la cara a Cotto. Diciendo que no traía nada en los guantes. El pobre Spence no hallaba la puerta. Mientras le destruían la cara. Peleas muy dudosas de Antonio Crauferito. Contra Porter también. Siempre se le ve un guante descosido. Y con ese guante precisamente es con el que noquea. Cuando terminaba la pelea contra Spence, su entrenador se acercaba para checar ese guante. Veamos aquí. ¿Qué es lo que le meten al guante? ¿Qué es lo que esconde esa mirada del entrenador? Que se vio muy preocupado al mirar la cámara. Y decidió soltar el guante. Antes que lo descubrieran de lo que iba a ser. Algo muy raro. En este peleador. Antonio Crauferito. Y ahora anda diciendo que va a enfrentar a Canelo en la 168. Con ese guante de Thanos. Lo único que nos queda decir es... ¡Felicidades, campeón! ¡Ponte las pilas, Antonio Crauferito! Analibox, analizando el box.